La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Queridos hermanos, Dios que es un Dios de vida, que es un Dios de amor, nos invita también a vivir ese amor en nuestra vida cristiana. En el Evangelio de este día que es de San Marcos capítulo 12 versículos 28 al 34, un escriba se acerca a Jesús para hacerle la pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y la respuesta de Jesús está basada en el amor, en el amor a Dios y en el amor al prójimo, y es nuestra identidad de vida cristiana. ¿Cómo manifestamos el amor de Dios al que el Señor nos ha invitado a vivir? Desde la vida, desde el bautismo, desde nuestra cotidianidad, la manifestación de ese amor. Por eso la respuesta de Jesús es contundente. El primero es, escucha Israel, escucha tú en el Evangelio, escuchemos nosotros de la palabra de Dios. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y este amor a Dios, lo podemos manifestar en nuestra fidelidad al Señor, no creándonos ídolos falsos, ídolos mundanos, sino tener nuestro corazón disponible para amar a Dios, para recibirle en la gracia del Espíritu Santo, para fortalecernos cada día en la gracia de los sacramentos. El Señor es tu único Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Allí expresamos nuestra fidelidad a Dios, en todo momento. Pero luego este amor a Dios se debe manifestar en el encuentro y en la relación con nuestros hermanos, con el prójimo. Por eso Jesús responde en el Evangelio, Y para resaltar la importancia de este amor al prójimo y de este amor a Dios, Jesús nos recuerda que vale más este mandamiento, el mandamiento del amor, que todos los holocaustos y sacrificios. Los mandamientos de Dios son diez, pero Jesús recuerda también, de cierta manera, todo lo señalado en el Deuteronomio, en el Levítico, que se resume en el amor, en la atención a nuestros hermanos. Por eso, como ha dicho Jesús al escriba que le preguntó, y esperamos que también sea una respuesta para todos nosotros, si aceptamos el amor a Dios y el amor al prójimo, no estás lejos del reino de Dios. Pues el amor a Dios y el amor al prójimo nos lleva por ese camino, a vivir el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.